¿Qué es ese ruido? Dios, ¿qué es eso? Vamos a entrar. Steve, espera. Matt, mira esto. Joder. ¡Para esto! ¡Ahora mismo! Sam, ¿va todo bien? Cuando yo era un niño, descubrí las verdaderas que no podemos. ¿Estás listo para el siguiente paso? Entrenamiento básico. Creo que empieza a ser mejor que tú. ¡Pero, me voy a ir más! ¡Pero, me voy a ir más! ¡Pero! ¡Pero, me voy a ir más!